Bueno, muy buenas noches. Hoy estamos ya en la primera noche de carnaval. Hoy es jueves de comadres, día 8 de febrero, y vamos a ver el jueves Lardero con la orquesta Veladas desde el Auditorio de la Prégora de Manzanares. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!